¡Casol! 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 de pronto se le acercó a quien le pide el irre como yo por usted no lo digo pero si le viene saco, aquí lo impuesta conmigo se coge con el trabajo y aún cayeron muertos heridos y así termina esta fiesta, habría tres dos entre amigos es la derecha, tengo estos tiempos corridos eso pasa y es el malo municipio de mi señor